ponen a sudar frío a santa santiago tabuada amigos jóvenes estudiantes lo encararon el día de hoy con estas preguntas en la ibero amigos así es amigos el día de hoy estuvo santiago tabuada en la en la universidad ibero y bueno pues le dijeron prácticamente pues tú representas el viejo régimen y representas a las ratas del priana amigos así lo cuestionaron y bueno amigos antes que nada buenas noches a todos el día de hoy veintiuno de marzo jueves veintiuno de marzo del dos mil veinticuatro y bueno amigos recuerden que también hay un proceso electoral para elegir pues obviamente al nuevo a o a la nueva será este yo digo que será clara brugada la nueva jefa de gobierno en la ciudad de méxico y bueno este pues el día de hoy pues hubo este estas preguntas no es un debate son preguntas abiertas por estudiantes y bueno pues esto fue lo que le preguntaron el día de hoy al candidato del priana amigos a santiago tabuada le preguntaban pues esto los estudiantes vámonos amigos a lo que sucedió en la ibero el día de hoy con tabuada así es central chicos chicas les recordamos que tienen 30 segundos no más para plantear su pregunta por lo que les pedimos que a los que ya están formados vayan pensando bien su pregunta les queremos recalcar que por temas de tiempo sólo podremos escuchar de 8 a 10 preguntas entonces entonces estamos listos también recuerden por favor es una pregunta por persona respeten el tiempo de sus compañeros que están atrás de ustedes en la fila candidato buenos días mi nombre es bruno los un segundo antes de hacer sus preguntas es necesario que digan su nombre y la carrera en la que están candidato buenos días mi nombre es bruno losa de cuarto semestre estudio negocios y yo quisiera decirle se le acusa de corrupción con cuestión al cártel inmobiliario y quisiera ver si usted nos pudiera aclarar o quisiéramos escuchar que tiene que decir al respecto de esto muchas gracias gracias bruno mira decirte primero algo que he dicho durante muchos años el cártel inmobiliario yo no voy a meter las manos al fuego por nadie primero quiero decir eso segundo en mi administración yo he podido y hoy estoy aquí sentado porque a mí no me pueden culpar absolutamente nada al contrario yo lo que hice los últimos tres años es demostrarles que ni con la persecución me pudieron acreditar absolutamente nada para mí les digo una cosa ese problema que es un problema no estoy negándolo pero no no solamente existe en benito juárez es un problema de diseño de la ciudad porque porque entonces no te explicarías porque la secretaria de gobernación tiene un edificio regular en la cuautémoc o porque hay 859 departamentos autorizados de más por la seduvienas capotzalco entonces yo lo que te quiero decir bruno yo ya estoy aquí porque te puedo ver los ojos y estoy con la conciencia tranquila primero de que a mí no me han podido acreditar nada de que segundo yo he venido aquí a esta universidad porque las cosas que hicimos en benito juárez las hicimos bien porque hay áreas de oportunidad sin duda pero esta esta patraña no está esta narrativa que crearon fue por dos razones porque todo empezó en el 2021 llevan tres años persiguiéndome se metieron a mi teléfono se metieron con mi familia tú crees que si hubiera tenido medio pelo despeinado estaría yo aquí por dios yo lo que te quiero decir es estoy aquí bruno con la tranquilidad de decirte que la impunidad no importa de qué partido sea la vamos a combatir a quien haya hecho algo ilegal y yo estoy con la conciencia tranquila de que te puedo ver a los ojos y a muchos de ustedes de que en la ciudad de méxico lo que queremos es que haya orden y que ni persecución como la que me hicieron y todo partió casualmente de que en el 2021 ellos pierden la ciudad ellos llevan gobernando la ciudad 27 años los grandes proyectos como el que comentaba diego los autorizaron ellos y yo puedo decirte aquí que eso es una narrativa es una invención y a mí nada me han podido comprobar muchas gracias muchas gracias bueno pues todavía dice y se justifica santiago tahuala veos como lo ven como ven que se justifica que dice que no que si los puedo ver a la cara y que por estoy aquí no se espérate wey espérate nada más aguanta las carnitas santiago tahuala tú eres uno de los principales sé déjame te digo ya están unos en proceso uno de tus amigos ya están en proceso no te hagas tonto santiago tahuala y aguántate las carnitas nada más tantito porque te va a caer la voladora no te confíes tanto santiago tahuala porque obviamente tienes todavía tu proceso abierto y no te hicieron nada porque tenías el tu fuero pero aguántate tarde que temprano tarde que temprano este le va a caer la voladora santiago tahuala amigos sinceramente y y por eso está buscando la jefatura obviamente amigos se han querido justificar que hay persecución por parte de la fiscalía y no es verdad amigos esto esto va a escalar a más hay pruebas incluso de los vecinos que fueron defraudados por este cártel inmobiliario y bueno siguen las preguntas con el tema del cártel inmobiliario de lo que hicieron en la benito juárez escuchen por favor hola buenos días en esta pregunta es a nombre de nicolás tape estudiante de comunicación y va en el mismo sentido que la pregunta anterior perdón antes de que continúes puedes decir tu nombre y tu carrera yo soy fernando de derecho pero la pregunta es a nombre de alguien de comunicación durante tu gobierno de acuerdo con la periodista tamara mares rivera de sin embargo en la benito juárez se construyó en un total de 66 pisos de forma ilegal dándote el beneficio de la duda y suponiendo que no estuviste involucrado en las prácticas del cártel inmobiliario como lo sostienes cómo puedo yo como ciudadano confiar en que puedes combatir la corrupción y garantizar la vivienda digna en 16 alcaldías cuando esto estaba pasando en tu gestión en benito juárez gracias mira fui la primera alcaldía es más la única que cuando tomé protesta en el 2018 yo decidí cerrar la ventanilla única para revisar todos los trámites relacionados con desarrollo inmobiliario y no solamente cerré la ventanilla seis meses lo que hice es que puse en custodia como como abogado te lo comento de impedir que se vendieran muchos departamentos que eran irregulares los puse en custodia del registro público la propiedad hoy en día por ejemplo ganamos casos como el de febo en donde se construyeron pisos demás y hoy no se han podido ocupar por eso yo lo que digo es ahí están los hechos y esa garantía de la que te comento particularmente de mis acciones haber cerrado la ventanilla y haber puesto más de 100 folios en custodia para que no se pudieran comercializar esos esos edificios o esos departamentos ilegales que por cierto todos tenían una característica todos aprobados por un director responsable de obra que depende de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda del gobierno de la ciudad de méxico muchas gracias amigos solamente recordarles que el día de ayer estuvo la candidata de morena estuvo aquí en la ibero sinceramente desde mi punto de vista y bueno yo sé que muchos de ustedes vieron el en vivo con el itv oficial porque el y lo pasó en la noche hablando de este tema sinceramente sinceramente yo pienso que le fue más más estuvo más este estuvieron más fuertes las preguntas que le hicieron a Tahuada porque fueron con el tema del cartel inmobiliario e incluso también él y también ayer comentaba que había unos vídeos donde unos jóvenes de la ibero se pararon a gritarle a Clara que querían saber respuestas sobre la línea 12 y sinceramente sinceramente discúlpenme jóvenes chavos no creo que este tipo de jóvenes este conozcan el metro la verdad o sea la verdad amigos esta universidad la verdad es muy cara es muy cara no es no es tan fácil pagar una carrera en la ibero amigos se encuentra en Santa Fe los chavos que van a esta universidad a esta universidad pues son obviamente los que cuentan con recursos para pagar una carrera de las que ofrecen en la ibero amigos sinceramente sinceramente a mí se me hizo muy montado algunas preguntas que le hicieron a Clara Brugada que tenían jiribilla en el sentido pero obviamente Clara Brugada salió muy avante ante estos cuestiones de metros pero realmente los cuestionamientos que estamos escuchando ahorita con lo del cártel inmobiliario si traen este pues una pregunta sincera yo los yo yo veo yo veo las preguntas sinceras de los jóvenes no como lo que pasó el día de ayer que si estaban medio montaditas e incluso un joven le dijo que pues llevaba carreados este tabuada e incluso también ayer lo denunciaba una señorita que detectó a un joven que trabaja en el equipo de tabuada no pero bueno para escuchar ahora otra pregunta de otra señorita que pregunto hay que escuchar a las señoritas porque al parecer bueno este le dieron un poquito de apertura sobre el tema del feminismo de la de lo que está sucediendo también la paridad de género todas estas todos estos temas que también tiene que ver pero bueno escuchar qué fue lo que contestó sobre esta pregunta que hizo esta señorita esta estudiante de la ibero soy andrá camargo de filosofía y pregunto en nombre isabel para era un enorme las voceras de género santiago dice ser feminista y estar a favor de emparejar la cancha pero el feminismo lucha por la igualdad y derecho de todas las personas y es descarado que te jactes de ser feminista cuando en conversaciones con césar mauricio afirmaste hoy fue a verme tu secre que está muy rica mientras añadió expresiones homofóbicas a la conversación y te cuelgas del feminismo para fines políticos pero en dos mil dieciséis votaste en contra del dictamen para incluir el matrimonio igualitario en el artículo cuarto de la constitución dice es ni un derecho para atrás pero como en estrategias concretas no vas a detener el progreso que esta ciudad ha obtenido como bastón en pro de los derechos lgbti de las mujeres en este país gracias andrea verdad gracias a ver primero decirte que esa nota de la que acabas de leer fue una nota que inclusive inventaron desde el dos mil nueve y no fue ese periódico fue un periódico déjame decirte creo que dicen que tenía blackberry gusta creo que la blackberry es desde hace treinta años pero yo yo lo que te quiero decir es en su momento porque yo era inclusive creo que dirigente juvenil lo denuncia porque eso fue una una calumnia que vino de una persona este que inclusive no más fue contexto pedir las estrategias pero te voy a decir rápido artículo cuarto de la constitución mira yo como abogado y ahorita a lo mejor que nos antecedió que también es abogado te lo dice yo era diputado federal el matrimonio no lo puede regular la federación esa es un una invasión al federalismo y por eso un año después lo voté a favor en la constitución de la ciudad por una razón si si permitiéramos que el matrimonio se regulara por la constitución general la ciudad de méxico no hubiera tenido no hubiera tenido el matrimonio igualitario desde el tiempo que lo tuvo es decir por eso en mi razonamiento en la comisión de puntos constitucionales en la que yo era integrante lo razonabas así porque el gobierno federal va a invadir una facultad que es exclusiva a los estados y por eso un año después siendo diputado constituyente lo puse en el artículo 16 de la constitución ahí está mi voto inclusive ahí atendió y si quieren les se los comparto al rato en mis redes ahí tuvimos la oportunidad que uno de los periódicos dijera diputados progresistas porque obviamente una gran parte de la bancada del pan votó a favor de ese artículo 16 entonces lo que te quiero decir es porque hice ese voto porque no tiene por qué invadir el régimen de matrimonio civil la federación y por eso lo pusimos en la constitución local y ahí están mis votos y ahí están las versiones e inclusive fue contexto pregunte por tus estrategias en pro de los derechos lgbt y pues de las mujeres en la ciudad lo que te lo reitero para mí para mí la estrategia y para mí el respeto es ampliarlos primero garantizarles lo que hoy les quitaron le quitaron el acceso a los servicios de salud a muchos de ellos a la precisamente es que esto que estos centros que estas clínicas a las que desabastecieron de medicamentos los vuelvan a tener porque esa es una petición uno de una parte de la comunidad que me hizo en el conversatorio que inclusive el senador me acompaña segundo tiene que ver con detener ya los crímenes de odio en esta ciudad que es precisamente lo que más ha lastimado una claro combate a la impunidad hay que aumentar las penas a quienes realmente hagan esos crímenes de odio hoy prácticamente la comunidad trans tiene una calidad de vida de 33 años y entonces perdón gracias este hoy lo que necesitamos es que esas estrategias vayan acompañados de resultados y de otra cosa más de presupuesto lo que le quitaron a la comunidad a la clínica condesa y a muchos centros de salud que precisamente atendían a la comunidad amigos nada más para que no se confundan recuerden que el conservadurismo del que siempre nos habla el presidente lópez orador ya saben que siempre tiene la cara de la hipocresía nos queda claro todo este tema amigos porque ustedes saben perfectamente que el pan jamás va a apoyar este tema que le plantearon por favor o sea ellos son los primeros persinados amigos es más con decirles con decirles que la diputada castel quien está en el equipo de xochitl galvez ha dejado muy claro las posturas de lo que es el conservadurismo del panismo rancio amigos no es cierto tabuada no te hagas eso de lo de las medicinas con cáncer los invito a muchos de ustedes amigos y yo creo que también sería factible nuevamente pasarles el testimonio cuando estaba la dama de hierro como le decimos aquí en las benditas redes a la maestra raquel buenrostro que nos ilustrara cómo se pusieron locos estos personajes de la empresa pizza que fue y que era financiada por roberto madrazo amigos o sea que tabuada que tabuada que tabuada nos que nos quiera cuentear con sus cuentos chinos del desabasto de medicinas cuando sabemos perfectamente el contexto de por qué se realizó este este sistema que crearon en el en el medio de la medicina y todo el tema de de salud amigos que tienen que ver con el Issste con el IMSS y con las empresas de hospitales privados para el abastecimiento de los medicamentos ocológicos se llaman amigos que tienen que ver con el tema de el cáncer pues obviamente tiene tiene un trasfondo amigos y eso no lo puede decir la maestra Raquel buenrostro sería bueno amigos colocarles nuevamente esa charla para que sepan realmente cómo se pusieron este de pesados con el sexenio del presidente López Obrador porque el presidente ya no les quiso ya no les quiso dar presupuesto y obviamente los cortó de tajo así así es la palabra pero bueno amigos vámonos vamos a seguir escuchando las preguntas que le hicieron los estudiantes algunos también poniéndole ejemplos de lo que tiene que ver el día de hoy la cuarta transformación lo que ha hecho el presidente López Obrador con los apoyos sociales que ha entregado tanto en la ciudad de México como en todo el país no pero bueno vamos a escuchar otro planteamiento de este joven hola buenos días me llamo danilo estudio relaciones internacionales bueno me llamó mucho la atención que dijiste que es una nueva cara esta propuesta nueva de la nueva generación panista me llama mucho la atención pero me quedaron dudas sobre todo en la articulación de tu campaña porque dices una nueva generación pero sumas a tu campaña figuras como javier lozano díaz durán ex morenistas más perredistas ernesto cordero la vieja y patriarcal política panista entonces cómo quieres cambiar esta ciudad con la vieja política conservadora y patriarcal como gracias a ver y también incorporé a marcela gómez salse que fue la jefa de oficina de marcelo a ver quiero decirte estamos en un proceso en el cual estamos sumando a mucha gente que ya tuvo experiencia en la ciudad y no necesariamente y lo digo la gente va a tener una responsabilidad pública hoy en día estamos tomando las mejores las mejores experiencias porque hay que decirlo manuel mondragón y cal fue un buen secretario de seguridad pública en la ciudad hay que reconocerlo yo tengo que reconocer también que hubo avances en la ciudad y no y no tiene que ver con que vaya a ser mi gabinete estoy tomando experiencias positivas gente que tuvo que tuvo buenos resultados me decías oye morenistas claro que en morena hay gente que vale la pena porque no los voy a sumar yo perdón y si se los quiero decir yo no soy el que voy a polarizar y voy a decir los de aquí son buenos y los de aquí son malos ese no soy yo yo valoro gente que tuvo experiencia y te lo y te voy a poner un mi gobierno yo en mi campaña el 2018 agarré como consejo asesor a todos los que habían sido delegados desde 1994 a la fecha y muchos me decían oye pero es que como ellos ya gobernaron oye fue para mí importante intercambiar experiencias y ninguno de ellos estuvo en mi gobierno prácticamente me cuestionaban porque mi director general de jurídico gobierno tenía mi edad pues claro que le aposté a gente que tuviera ese ánimo que tuviera esa visión y por eso al final un buen gobierno con gente que tuvo este la oportunidad no solamente de demostrar que sabía a pesar de su edad porque muchos decían que qué hacía un alcalde a los 33 años que empecé a ser alcalde pero sobre todo con javier lo sano pues ayuda a su hijo a salir de problemas porque lo denunciaron por violación sexual dices proteger a las mujeres pero los mismos de tu campaña ejercen lo mismo yo decirte que no 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 te agradezco mucho eso es ese ese comentario yo decirte que a todas las personas que me han querido ayudar les he invitado a formar parte de proyecto yo en este tema entiendo que hay todavía una una investigación en curso yo lo que te ofrezco es poder revisar todo eso pero también revisar sin condenar y por eso para mí es muy importante decirte que toda la gente que quiera sumarse a este proyecto siempre y cuando también tenga y acredite las ganas el conocimiento de la ciudad por supuesto y no importa insisto si viene de otro partido político ahorita te platico eso ahorita que me pregunten eso te lo platico este y por supuesto para mí es una prioridad que este proyecto sea con las mejores personas el mejor gabinete y no necesariamente que nos acompañe mejor gabinete este proyecto en estas asesorías va a estar formando parte del gobierno gracias a poco ustedes no creen que no estaba enterado de lo que hizo este su hijo del saco de pus amigos que es este el peor el peor secretario de trabajo que tuvo calderón que por cierto él fue el que desapareció el sindicato de luz y fuerza amigos utilizando a la selección a la emblemática selección de méxico cabrón no que poca madre we tener a esa ese tipo de personas en tu gabinete no pero bueno vamos con otra pregunta soy emilio soriano de comunicación en cuarto semestre actualmente pues la ciudad está muy dividida la oposición y la 4t y hay muchos alcaldes de la 4t obviamente no los vas a poder quitar y independientemente si gana xochi lo gana claudia cómo vas a arreglarte con ellos vas a meter expresión qué le vas a decir a ellos mira yo no voy a hacer lo que a mí me hicieron eh yo no les voy a quitar presupuesto yo no les voy a yo no los voy a perseguir yo lo que voy a hacer es ponerme a trabajar gane quien gane voy a trabajar por la ciudad yo yo me voy a quitar de esta idea que llevamos seis años en donde si eres de acá no sirves absolutamente para nada o si eres de acá te vuelves mi enemigo eso no puede pasar en una ciudad en donde los gobiernos la decisión que tome la gente es una decisión libre y soberana en términos de la elección pero después nos tenemos que poner a trabajar yo te lo digo pase lo que pase en las alcaldías siendo jefe de gobierno pone a trabajar porque la gente no tiene por qué andar pagando los platos rotos de un pleito personal esa es mi primera definición no puede uno estar pensando en que esta ciudad hay que seguirla polarizando no le veo a esta ciudad tampoco condiciones de que se siga polarizando ni el país ni la ciudad se lo merece entonces a trabajar con todos sean del partido que sean decirle algo en específico algunos puntos de acuerdo que van a llegar algunas cosas tiene que funcionar por ejemplo lo que nunca funcionó creamos la figura del cabildo era una figura en donde nos teníamos que reunir los 16 alcaldes con la jefa de gobierno para discutir políticas de la ciudad sabes cuántas veces sesionó dos en seis años porque no hubo voluntad de sentarnos y qué te duele a ti como alcaldía qué te duele a ti por ejemplo en un gobierno donde tienes problemáticas de agua de inseguridad y cómo lo resolvemos juntos hubo dos sesiones no puede resolver los problemas de la ciudad si no atiende si no entiende los problemas también de las alcaldías que son por cierto el gobierno más cercano al primero que le van a reclamar o a la primera que le van a reclamar es a la alcaldesa o al alcalde entonces el funcionamiento del cabildo tiene que ser no puedes castigar presupuestalmente en función de qué partido eres no tiene razón de ser porque no castigas al que es alcalde o alcaldesa castigas a la gente que ahí vive y que por cierto ahí paga sus impuestos en un momento de la pandemia entendimos bueno está bien va a haber reducciones presupuestales pero durante tres años de manera sostenida cuando empiezas a ver el déficit de inversión en donde la gente lo que te reclama en esta ciudad en muchos lugares de esta ciudad son servicios y para eso las alcaldías atienden tienes que dotarlos de presupuesto y de facultades para que atiendan y a ti te dejen gobernar los problemas más importantes de la ciudad el gobierno se pelea por quien tapa el bache por dios es un sinsentido me sancionaban a un funcionario porque yo tapé un bache en insurgentes porque la gente no va a decir es el alcalde es el jefe de gobierno no quien rápido lo hace tenemos que mover el elefante que ha sido el gobierno tenemos que ser más ágiles y que los problemas importantes lo resuelve el gobierno de la ciudad y los problemas del día a día las alcaldías gracias Santiago vámonos con los paleros bueno la palera llegó una palera amigos vean lo que pasó hasta llevó su pancartita apoyando tabuada hola buenos días candidato tabuada primero que nada muchas gracias por estar acá me presentó mi nombre es amanda hernández estudiante de filosofía y honestamente su propuesta sobre salud pública me parece muy importante porque como menciona usted la salud es un derecho que todo mexicano debería de usar y tristemente no es así perdón pero el espacio es para preguntas perdón mi duda es acá usted menciona que va a volver a dar los apoyos para los pacientes con cáncer y con otras enfermedades pero para los pacientes con enfermedades poco frecuentes cómo va a apoyarlos gracias a ver por eso yo hablé de de que el tema de médicos y medicinas es una prioridad miren hay enfermedades que están matando a la ciudad como la diabetes por ejemplo y hoy para la diabetes no hay atención inclusive de primer de primer nivel y qué tiene que ver con atención de primer nivel consultas tiene que ver precisamente con medicinas perdón pero me refiero como a enfermedades como xlh perdóname enfermedades como raquitismo a ver si tú no dotas a los hospitales públicos de la ciudad de estas de pediatras de ginecólogos de ortopedistas el gran problema es que los hospitales existen si existen en la ciudad algunos están bien nada más que no tienen ni un solo médico ni un solo especialista por eso la atención de primer nivel como le llaman es fundamental para despresurizar la atención de segundo y tercer nivel los hospitales de especialidades los digo la ciudad de méxico no tiene eso prácticamente le competen al gobierno federal pero la manera en la que no lleguen a un hospital de tercer nivel es que en este primer nivel se atienda a la gente se atiendan las enfermedades y sobre todo para mí hay una prioridad que la gente en esta ciudad no se muera por falta de atención médica en esta ciudad hoy te puedes morir por una mala anestesia le acaba de pasar a una persona cercana en un hospital público en esta ciudad te puedes morir porque simple y sencillamente no te no te atendieron una neumonía y tiene que ver con dotar a las instituciones públicas de salud de condiciones de presupuesto y de personal que personal si hay en lugar de andar pagando médicos cubanos lo digo y no tengo nada contra contra los médicos cubanos pero es increíble que ganen más que un médico que en covid que en pandemia se rifó y que estuvo atendiendo y que estuvo al pie el cañón muchas gracias bueno pues salieron los paleros perdón la palera salió la palera y bueno pues ahora sí le hicieron este cuestionamiento a tabuada amigos sobre eh que ahí en la misma Ibero el denuncia que ahí en la misma Ibero eh estaban haciendo promoción o le estaban haciendo promoción a tabuada eh para que acudieran el día de hoy y eh saben quiénes saben quiénes son los que estaban impulsando esta propuesta ah pues los intelectuales de las juventudes prianistas bueno que sabemos que es lo mismo amigos eh los chuchos los chuchos del PRI anduvieron haciéndole promoción a tabuada e incluso anduvieron aplicando sus eh viejas prácticas escuchen por favor este cuestionamiento que le hizo este chavo a tabuada esta va a ser la última pregunta muy buenos días candidato mi nombre es Samuel Béjar eh soy de la carrera de relaciones internacionales lo que quiero preguntar es lo siguiente vienen dos partes entonces no este estos encuentros estaban pensados para que la comunidad y tú platicáramos de forma honesta entonces por qué permites que los grupos juveniles de los partidos que te postulan acarreen estudiantes para echarte porras e incluso para señalar a otros estudiantes que puedan ser críticos a tus posturas y antes de que me digas que no es cierto te pediría que fueras honesto porque tenemos la evidencia de esto de los mensajes de la presidenta de las juventudes priistas pidiendo nombres de perfiles problemáticos mira yo te lo digo desconozco lo que me comentas yo he estado en cinco universidades no he tenido necesidad de acarrear absolutamente a nadie he estado en la unaguac he estado en la ibero en la up estado en el itam y lo que hemos hecho es por favor por favor me da risa todo eso de los que está diciendo que le está respondiendo esto a este joven dice que él no tiene necesidad de llevar a carreros si lo cacharon lo grabaron amigos ese vídeo se hizo viral acuérdense por favor yo sé que muchos de ustedes vieron ese vídeo cuando llevó a los haitianos a los pobres haitianos los tuvo que llevar a un evento y dice que él no lleva carriados por favor que te crea tu ya sabes que tabuada no manches claro una convocatoria como la que hicieron dame un segundo nada más dame un segundo dame un segundo nada más este invitar hay mucha gente que se ha sumado a este proyecto y que estudia aquí en el ibero me parece que no es ni un delito invitar porque afuera les pidieron una credencial afuera les pidió una credencial para entrar y están aquí los estudiantes del ibero a los cuales les agradezco les reconozco sobre todo que me den la oportunidad de escuchar porque yo probablemente no te voy a convencer seguramente tú ya tomaste una decisión pero yo quiero que muchos de los que nos están escuchando que no forman parte ni de morena ni de movimiento ciudadano ni del pan puedan escucharnos y por eso creo que el formato de haber pedido la credencial es evitar lo que tú dices si al final aquí hay perfiles que acompañan el proyecto la coalición es parte vivir en democracia hay que acostumbrarnos a vivir en democracia y lo que yo busco es que siempre haya estos encuentros y por eso no es la primera universidad que visito la parte del presidente del pri que pidió checar sobre perfiles problemáticos es que yo algunas personas se podrían sentir poco seguras no no yo he dejado listas yo inclusive intenté este ceder mi tiempo a la presentación para que hubiera más preguntas como esto yo la verdad es que desconozco eso y si fue lo condeno completamente pero yo estoy aquí no me he ido a esconder no me he parado un solo segundo yo estoy aquí respondiendo les de frente a todos ustedes con cuestionamientos con dudas con preguntas e inclusive muchos de ustedes con con militancias ya definidas pero esa es parte del respeto y ese es parte del respeto que ustedes me merecen y que yo en verdad les digo que les agradezco muchísimo porque entiendo que es la última pregunta que me hayan dado la oportunidad de escucharme porque va a haber muchas va a haber mucha mucho ruido en estos meses para mí lo más importante es que la como la los jóvenes de esta ciudad escuchen qué queremos hacer y quiénes somos qué capacidades tenemos para gobernar la ciudad más importante de este país y yo estoy listo y yo me he preparado y yo por eso quiero agradecer insisto a la a la universidad iberoamericana que me haya abierto las puertas porque como dicen la verdad nos hará libres muchas gracias que se va a bañar dice el axeveriano dice el axeveriano dice que llevó a haitianos a la ibero solamente solamente hubiera faltado eso axeveriano que hubiera llevado a haitianos a la ibero el desgraciado este las prácticas del viejo prismo amigos eso es lo que hace no pedir credenciales pedirles credenciales a los estudiantes de la ibero que poca madre wey no mames ya no respetan ni siquiera las universidades es el pri amigos qué poca madre pero bueno amigos ahí está ahí está lo que sucedió el día de hoy por eso les decía que yo desde mi punto de vista y con el análisis que el día de ayer vi en el canal de el y que le mandamos un saludo a la güera ese ratito estaba acá saludos no a mi estrada que me está pidiendo un saludo dice que siempre viene a ver los vídeos gracias no en mi estrada ya te dedicamos un saludito muchísimas gracias por tu confianza al canal el día de ayer yo vi lo de clara brugrada y este mismo joven la cuestionó la o sea la la cuestionó el que si no me pareció fue otro joven que venía de blanco creo que de lentes que dijo no es que este me están reprimiendo y este yo vivo y bueno yo estudio aquí en la ibero y bueno pues este hay libertad de expresión no es no me gustó ese cuestionamiento del otro joven de blanco este no lo vi a fondo pero creo que le fue peor atabada amigos yo analizando ya el todo el tema de las preguntas que le hicieron los jóvenes le fue mala atabada y hay muchas incongruencias que nosotros obviamente no nos comemos de tabuada amigos sinceramente sabemos muchas cosas y por eso no nos comemos los cuentos o los choros que fue a echar el día de hoy a la ibero y no respondió la pregunta del joven se salió por la tangente se salió por la tangente amigos pero bueno amigos cuídense mucho que tengan una excelente noche nos vemos muchísimas gracias ya llegó la güerita muchísimas gracias saludos a navíjar a mío también que nos estaba saludando saludos a leti canela a albis medina lenin wey estoy contigo en deuda estoy contigo en deuda no me he olvidado no vayas a pensar que ya me olvidé que ya me hice wey no el lene estoy ahí este de hecho bueno pues ya tengo tu whatsapp este no no me vas a decir que ya me estoy haciendo ya sabes que pero estoy en deuda contigo lenin déjame déjame aterrizar ahorita a mis ideas que las traigo un poquito descompuestas pero este estoy ahí contigo en lo que habíamos quedado lenin y ya este me voy a dedicar porque así tengo tengo que sacar también ese tema de los libros que hay gente que me pidió libros del presidente lópez obrador y hay que cumplir a la gente hay que cumplir a la gente como buen como buen este youtuber que siempre lo hemos dicho amigos bueno todos los amigos que hice muchos saludos a todos los que se conectaron a las moderadoras que siempre están al pendiente el canal llegó nuestra amiga mi sonriso oigan no saben qué ha pasado con paz vargas no saben qué ha pasado con paz vargas ya no lo he visto no han dado en otros chats estará bien nuestra amiga paz vargas este porque ya me bueno siempre llegaba a paz y se conectaba entonces si la ven por ahí hay este díganle que andar ya ausente ya tiene como 20 faltas es cierto un saludo a moana también a lucy gonzález este tipo le faltó al respeto a clara y con tabuada fue muy mansito bueno ok entonces usted recibió lucy gonzález vio lo del día de ayer con clarita brugada pero yo digo que fue más más duro el cuestionamiento con muchas cosas y obviamente nosotros no nos comemos las mentiras de tabuada la verdad ramón estrada yo también quería un libro gracias a que se vería no no la he visto espero que esté bien ok bueno pues si la ven por ahí este pues salúdenme a la buen paz vargas no le hemos visto este yo no la he visto ya tiene un rato que no la vemos aquí en el chat esperemos esté bien este sandra salida también un saludo menos mansida también un saludo muchísimas gracias todos los amigos que tengan excelente noche yo soy su amigo vídeo blogs no se olviden de dejar un poderoso like suscríbanse activen sus notificaciones y nos vemos en otro en vivo chao bye bye víctor blogs no 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 no